hola a todos y a todas yo soy celuis que hoy estamos en un nuevo vídeo para la serie y bueno chicos si notáis un poquito raro este inicio con la que luego voy a añadir otra parte del vídeo es porque del capítulo 3 del lunes he sacado el capítulo 3 y este capítulo que es el capítulo 4 entonces pues si lo notáis un poquito raro pues es eso vale así que empezamos es que quiero agradecer por su cocaño no ala 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 pero si es que está muy bien este trader bueno chicos a ver vamos a traer esta persona con la libre ártica o barco vamos a tomar la vamos a ir cambiando a ver ahora voy a ver tenemos un ratito podemos intentar conseguir una mascota y voy a tratar de darle a lo mejor por una legendaria puede que salga mal puede que salga bien la rechaza así que da igual si quieres caso cerrado bueno si caso cerrado yo quiero yo quiero tu panda rojo señor ¿te puedo dar esto? ah que si es feo le voy a decir o feo porque no creo que lo vas a vestir con el panda rojo osea sería otro básicamente otro más si otro más eh bueno eh si me salgo es como un garrado se va a luchar entonces pues hace la lucha y que haya su miedo porque como no estoy casi al lado del caño pues cosas que pasan mmm dale quiere esto le voy a decir esta señora que parece muy maja si me parece cerrado de esto por favor me dice que no sonríe yo justo insistí en esto adiós adiós bueno me rechaza es normal es normal es normal y bueno si podéis un poquito así la voz es que es iguala exactamente así que pues eso ay mira que bueno eso va a dar me encanta es como uno que tenía yo antes ahora que lo pienso quieres quedarte que era ay que bueno ahora pero si es como el mío se lo que tiene el petita rosa creo que creo que es este la no 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 ay la 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 ... la me traean así yo vamos a ver que me ofrecen por la urea señora ala 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 pero un demonio de tasmania pero que eso es raro que eso es raro que sigue sigue señora que sigue que está que está aceptando a ver a ver como la señora iris ala un cangrejo en montañas vacío pero que es raro ay dios ojalá que acepte gracias ay muchas gracias iris ay que maja le voy a decir si tiene más raro tienes más raros a los que ofrece quizá dos le voy a decir si tienes dos raros a los que puedo ofrecer esto con dos raros yo creo que sí yo creo que es muy buen raro es muy manja iris así que un orangotán y tan 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 lo está pensando bien pensar como un signo bajo indio sí yo también por favor iris por fin por fin sí 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 vale chicos muchísimas gracias iris te mando un saludito si estás haciendo esto muchísimas pero muchísimas gracias bien chicos chivas vamos creciendo bastante nuestro inventario o sea en el otro capítulo sólo conseguimos un orangotán y ahora tenemos un orangotán un leopardo indio y un carnejo en mitad yo del castillo o sea vamos 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 muy bien cuál será más difícil de traer yo creo que el cambio así que vamos a traer primero el cambio el cambio por aquí chicos y vamos a ver si nos trae a vale a ver yo creo que en este ya podríamos podríamos seguir una legendaria aunque no fuese así una gran cosa solo que yo creo que esta traería una rivelula las rivelulas no valen mucho pero vale o sea podríamos ofrecer por una rivelita las tres pets que tenemos raras aunque yo creo que va a ser un poco más fácil y tal por una rivelula y luego sale un poco traerla por una rivelita ya que irá por una rivelita ya pero por ofrecer no va a pasar nada ¿no? vale pues estamos en esto por aquí mientras que esta persona parece hablar con esta rivelula vamos a ver vamos a ver y 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 con Paulita y a ver si nos lo da, que me está aceptando ¿Qué? ¿What? Eh, eh, por favor Paulita, eh, confiamos en ti ¡Oh! Que he conseguido ya una legendaria Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Gracias Eh, chicos Que tenemos una legendaria O sea Bueno chicos, hasta aquí el video Y espero que os haya gustado un montón Darle un gran like, suscribiros A mi canal, tanto al de Delfin que está haciendo Su parte 3 En su canal, me he quedado atascado En su canal y... Hasta la próxima ¡Chau!